Vamos a empezar a grabar, porque las cosas malas suceden cuando estás grabando, ¿no? Excelsior. Magnífico, fenomenal. ¿Y qué dice tu vida de excesos, amigo? Pues, ahí anda, rondando. Mira, ahí yo, Nerito to the party. Te dije que la mejor manera es empezar una partida. ¿Qué nuevas? Ahí está la primera cosa mala. Una partida mal empezada. Sí, sí. ¿Vas a jugar, Nerito? Sí. Y vamos para atrás, pues. Bueno, ahí, considero en R. Ah, entonces me decías de tu vida de excesos. ¿Entonces me decías de tu vida de excesos? ¿De excesos? Pues... ¡Halo! Tú no debes. Pues... Mucho tomar, amigo. Mucho tomar y... Y ser chavo, pues, más que nada. Te escuchas como el virus. Te escuchas muy puteado, Teco. Ese discurso ahorita no te va. ¿A poco me escuchas jodido? Sí, güey. Sí, güey. Pero bueno, entonces tomaste viernes y sábado. Al menos. Amigo, estás mal, güey. Cuéntanos, amigo. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Ah, pero no nos invitó miércoles. Así es. Dijo que no podía. Fíjate nomás. No, no, ya tenía compromiso. Ah. Dijo que no podía. Deja tú, güey. Si no me acordaba de esa madre. Por el trabajo, dijo. No puedo. Casi me carga el payaso a la verga, güey. Estaba aquí en la casa, Kai. Y la neta, si fueron bien temprano, si fueron como a las doce. Once y media, no sé qué pedo. Y yo a la verga me sentía bien puteado, güey. Mándame invitación, por favor. Bueno, me voy a hacer el programa de invitación. Y no me acordaba, güey. Se me olvidó. Y de repente me sonó la pinche alarma de que ya nada más quedaban cinco minutos para hacer esa madre. Y a la verga. Como flash. ¿Qué viniste? Tú puedes terminar bien rápido. La neta, la buena, la... La neta, lo bueno es que todo salió bien, güey. Si me hubiera pasado una tragedia, me hubiera esperado toda la verga, güey. Interesante, amigo. Invita, amigo. Cuéntame más. ¿Qué? ¿Qué te hayas puesto, amigo? ¿Qué? Interesante. ¿Ya la acepté, güey? ¿Qué pedo? No lo sé, amigo. ¿La acepté la de Teco? ¿Quién estamos, güey? No lo sé, amigo. Con el Careco. Sí. Ah. Ahí llegó. Ahí está ya. Vamos a transmitir para que lo vea el gerobodero. Muy bien, amigo. Excelente, amigo. ¿Por qué preguntas acerca de mi vida de excesos, amigo? ¿Qué supiste? ¿De qué te enteraste? Platícame. Nada, amigo. En realidad, mis cálculos me indicaban que posiblemente habías tomado miércoles, jueves, viernes, sábado, amigo. Así es. Y el hecho de que hoy dijeras que quieres tomar domingo me recordó esa teoría que venía elaborando, ¿no? Todo chavo, pues. Se me hace fácil, güey. Sí, sí, sí. Ah, Sanhok. Qué bonco te reo. No entiendo si odia Sanhok, amigos. Es el mejor mapa que tiene PUBG, güey. La neta, güey. Yo no lo odio, güey. Si te refieres al Sammy. Sí. No está aquí, güey. No está aquí, güey. No está aquí, güey. Yo sé que a el Ariel también le gusta Sanhok, güey. A mí me da de guajar todo, güey. A mí la neta me gusta más Sanhok porque no batallas por el loot, güey. Está en todas partes, machín, güey. Bikendi también está así, más o menos, similar al loot. Pero me gusta más este mapa, güey. Sí, a mí me caga Bikendi, güey. No me gusta, güey. A mí tampoco me gusta Bikendi, güey. No batallas por el loot para nada, güey. Pero no me gusta, güey. El ambiente me estresa, güey. Lo blanco que no te deja ver la raza, güey. Digan, pues, para variar. Un saludo para el gel, brother. Que se vaya a la verga. Yo creo que para variar. Y ese negro. Sí, que se vaya a la verga para variar. Que chingue a su madre. Ah, esa roita de marra no va a ponerlo. ¿Cómo no? Bueno, ahorita que me tiene. Ah, muy bien. Algo. Lo que esperaba el Nerito, güey. Justo lo que esperaba, güey. Sí. Verga, güey. Todos los que van van para acá. Cabo, güey. Todos. Todos los que van el pinche... Qué verbo decir, bravo. Yo no estoy cerca de alfa y esas madres, güey. Can bravo, no sé. Pues veo un vato contigo, Nero, nomás. Yo veo un putero río de ustedes, amigos. A la verga, no me di bien que no voy a llegar, güey. Sí voy a llegar, pero rastrado, güey. Traes una squadnerita, güey. Todos. ¿Uno van a llegar a la orilla? ¿Cómo van a pegar a la orilla, güey? Ya está en el mok, ya voy a cabo, güey. Ah, qué verga, güey. O sea... Caí de aquí, pero... Va a ser que te peguen con ustedes también, güey. Gracias, amigos. Siempre hago un punto con ustedes. Aquí hay una armada. Vamos, pinche popros. Vamos, pues. No, pues ya voy a pegar a ustedes. Mejor maten a los que caían ahí con ustedes, güey. Es que no los he visto, güey. ¿Cayó gente con nosotros? Sí, sí cayó gente, güey. Yo no los he visto aún, güey. Yo voy contigo, yo voy contigo, pero no veo a nadie. Yo no he visto a nadie, güey. Ahí yo ven en cabo, dices, ¿no? Pudo, pues. Yo voy con el negro, ya voy para acá a gusto, güey. Tendido como bandido. Qué raro, güey, también. Tendido como bandido. Yo vi a tres vatos aquí en cabo. SK-12. Aquí estamos, neto. Aquí hay una... Vector. Yo vi que cayó gente con ustedes. AK-M. Nadie. Date, date, date. Yo no. Porque con una, güey, me... La bucisa. Llegamos con el teco, güey, pues. Son susurros charos. Sí, aquí están cerca, güey. La casa de enfrente, güey. Hago pasos. ¿Cómo van a salir? ¿Los oyes? No. Están, ya lo vi. ¿En qué casa? ¿Dónde? Pegado a la barda, se me blanquea dos pisos. Ya lo vi. Sí, ya lo vi. Va por atrás. Va por atrás. ¿En ese caso hay alguien que recone? Sí, ya lo vi arriba. Va por atrás. Ah, ahí va contigo, güey, contigo. ¿Por atrás de ustedes? ¿Por atrás de ustedes? Acá, 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 acá. Acá, a derecho, acá, a derecho. Este ya no se había apuntado, güey. Buena bola, buena bola, güey. El otro es para atrás. Corre, corre, corre. Corre para atrás, el otro. No veo el bato, no veo el bato de la secundaria. Ya lo vi, está en la ventana, está en la ventana. Aguanta, aguanta, aguanta. La ventana. Aguanta, aguanta. No traigo mi ira, güey. Pero chingues me va a dar ese merda. No veo, ¿qué dice? La ventana, la que se ve a los pisos, la que se ve blanca, güey. Aguanta. Esa es una granadita ahí. Ya no. Buah. Voy a subir por la bardita acá. El modo ya sabes. Una granada. Tardo la pinche granada, güey. Aguante. Ahí está, ahí está, ahí está. Segundo piso, segundo piso. ¿Cuál está la otra? La ventana de la izquierda. Voy a subir aquí la bardita, aguanta. Esa madre. Así lo voy a ver aquí. Está. Está en el segundo piso, la ventana de este lado. Aguas, aguas, teco, teco, el otro está acá. Teco, teco, el otro viene por acá, güey. ¿Dónde? ¿Por dónde? Teco, el otro viene por acá, por el sur, 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 sur. Sur. ¿Por el sur? Aguanta, aguanta. Sí, ya lo vi, en el hangar, en el hangar. Ya lo torcí, ya lo torcí, ya lo torcí, ya lo torcí. Sí, lo torcí. Son dos, son dos. Ah, me alcanzó a arribar. Verga, verga. ¿De dónde lo que salió este otro? Este. ¿Eran dos adentro de la casa? Ah, sí, güey. Pensé que era uno, no mal. Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Viene el otro, viene el otro. Bye, otro, otro. Es otro squad. Sí, ahí arriba hay otro. Sí, son dos. O sea, bye. El otro de arriba está bien pateado. Era otro squad completamente, ¿no? Viene el otro. Ahí va.